La Fuerza Pública capturó alias Sotoniel, el hombre más buscado del país, símbolo del reclutamiento y abuso de menores y narcotráfico. La captura de alias Sotoniel significa precisamente que prevalece el orden, la seguridad, es un triunfo de la política de seguridad del presidente Duque y una articulación de todas las fuerzas que de forma unida lograron neutralizarlo. En Norte de Santander, el Ejército Nacional ubicó y destruyó ocho artefactos para el lanzamiento de cilindros bomba perteneciente al ELN. La policía capturó alias Chino, señalado de ser el cabecilla de una organización internacional de narcotráfico con influencia criminal entre Cauca y Nariño. En tres operaciones conjuntas y coordinadas, la Armada incautó más de 13 mil kilogramos de insumos químicos peligrosos en Bolívar. La Armada de Colombia incautó 28 mil 300 kilogramos de cemento y más de 10 mil galones de combustible e insumos líquidos utilizados para el procesamiento de estupefacientes en Putumayo. La policía desarticuló una de las organizaciones criminales más temidas, Los Camilo, involucrada en más de 20 homicidios registrados en Soacha. La Fuerza Aérea logró destruir 10 puntos de extracción de minería ilegal en Antioquia y Guainía. Destruyeron nueve excavadoras y un motor.